Cada mañana, ATC, en Cadena Vial. Dígame. Muy buenos días, el señor don Antonio... Sí, dígame, ¿qué llamas? Hola, muy buenos días, mire, soy el jefe de recepción, soy el señor don Iván Arevalo del Hotel Las... Sí, dígame. Vamos a ver, es que tengo aquí una orden de que no está entregada la llave del hotel. También nos falta de que usted se marchó sin abonarnos el parking. Pero vamos a ver, vamos a ver si así nos entendemos. Bueno, el tema de la llave no me cuata para nada, porque la llave es normalísima, que la llave, cuando yo salgo de la habitación, usted es en una llave y yo la ponlo en la habitación. Sí, de todas maneras, señor Antonio, yo quisiera hablar con usted también, porque me ha habido una queja de uno de los camareros, que usted por la noche... ¿Usted por qué pasó al bufé libre que hay por la noche, si usted no tenía autorización? Pero ¿cómo voy a pasar al bufé libre? Yo he pasado al bufé libre por la noche, caballero. Yo pasé un día al mediodía y pagué exactamente 24 euros. Permítame que se lo diga, me parece de una falta de respeto y de educación que usted actúe como está actuando. Es decir, que usted llegue a un bufé libre y usted diga al camarero que no tiene en esos momentos la autorización para pasar, que se le ha dejado usted la tarjeta en la habitación y que usted pase a cenar gratis a un bufé. Me parece de ser un cara dura, perdóneme. Oiga, 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 usted lo que está insultándome, ¿eh? No, no, yo no le estoy insultando, señor. Usted se ha reído automáticamente de nuestro hotel y usted se ha colado en el parking, no ha entregado la llave de la habitación y aparte de eso se ha colado usted en el bufé por la noche. Usted es un listo y un cara dura. Y usted dice que va a venir aquí al hotel a decírmelo a mí a la cara, por supuesto que quiero verle la cara, ¿sí? Como responsable de este hotel, ¿sí? Quiero verle la cara. Muy bien, podríamos buscar la pastura y no vamos a ver la cara. Sí, y le voy a decir otra cosa. Nada más entrar por la puerta del hotel, vete preparando que te voy a meter un tortazo que vas a dar vueltas por todo el hall, por listo. No tienes lo que tienes que tener para venir a verme al hotel. No tienes lo que tienes que tener. Eres un listo. No, tú lo que eres es un cantamañanas. No, vete, escucha. Pero usted se piensa, señor, que es que yo no sé llevar la comandancia de mi hotel. Pero usted se piensa que me van a... Pero ¿dónde se le cabe a una persona que se meta en un parking y se vaya sin pagar? Usted es un cutre. Vale. No, vale, no. Lo que pasa es que estás acojonado y por eso me dices vale. ¿Acojonado yo? ¿Acojonado yo tengo más cojones que tú, hombre? Pero demuéstramelo y vente para el hotel que te voy a poner las pilas, desgraciado. Las pilas me vas a poner las cojones conmigo. Sí, te voy a decir una cosa. Te voy a dar azotes como a los niños. Ahora mismo te tendría que cojar y te ibas a romper la boca, hombre. Eso es lo que me gustaría, que me rompieran la boca, pero me la tienes que romper muy bien, Antonio. Porque te voy a decir una cosa. Vas a pagar aquí, pero días de habitación que has estado fuera sin que estén justificados. Por listo, cantamañanas, justito, pim, pim, que eres un pandereta. ¡Cutre! Tú lo que... Si tú hagas cantil esto, ¿cómo lo tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es darme un número de cuentas y yo te ingreso aquí al parking, hombre. Si a mí me sobran los hallazgos del parking. Pues claro que me lo vas a ingresar. Y ponme concepto, porque estoy acojonado. Me vas a acojonar. Lo que quisiera es contratar a ti de frente, hombre, que no me voy a acojonar. Desgraciado, que eres un cutre. Te paso de todas maneras un momentito con recepción. ¡Cutre! ¡No vuelvas más por mi hotel! Antonio, soy Manolo de Puente Genís. Es una brosa de la radio, de parte de Marilol y la Toñi. ¡Antonio! Que soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Día, que te está gastando una broma tu gran amigo, José Manuel A... ¡Antonio! José Manuel, un abrazo Isidro a tanta... como siempre. ¡Un abrazo muy grande, Antonio! Muchas gracias. A vosotros. Chao, chao, chao. Gracias. Un abrazo muy grande. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas.